Vengo a un placer amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Agradecerte, esperarte adorante, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Bye Léa asi Disfruto de mirarte Cada movimiento El vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Ver contigo mi tiempo Guardar tus secretos Guardar tus momentos Abracarte Esperarte durante Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Ver contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Hacerte Esperarte durante Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Cuidado 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 Incuido Cuidado 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 No Gracias por ver el video.